Quizá no pueda quedarme callada Y en el ocaso sea tu voz la que quiera hablar por mí A través de la piel Vengo a buscar tu calma Acariciar tu alma Ser serenidad en tu corazón Verte en la belleza de una flor Es tanto más simple caminar Si lo hago en tu compañía Ah, 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 ah ¿Para qué explicar? Explicar Veo a través de vos Ser serenidad en tu corazón Verte en la belleza de una flor Es tanto más simple caminar Si lo hago en tu compañía Ah, 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 ah Uh, ah, 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 ah Ooooooooh